La carrera de la jornada, esta segunda jornada nocturna en los jueves de Madrid, aquí en la capital, en la Hipódromodera, Zarzuela, primera carrera que es el premio, cuadra Audele, carrera para Amazonas y Jentelman. Se correrán como todas las carreras, hoy la pista de arena, la pista interior, la distancia, 1.600 metros, la pista es buena, la pista de arena siempre está muy bien, esto se llama All Weather, que es para todo el año, para todas las temporadas, para todo el tiempo. Bueno, carrera queda un poco participante, el 5 les ha quedado menos, porque hay dos retirados, no van a correr ni el 2 ni el 4, si lo va a hacer con el 1, el Nini Berto, el 2 decimos, Muñoz Caravan retirado. Correrá también el 3, Superboni, no lo hará el 4, no sobra y sí el 5, extrañeza, corren 1, 3 y 5. Bueno, de cara a la apuesta Quintube Plus, ya saben, nos repetimos. Vamos con los dividiendos, primera referencia, dividiendos ha ganado, favorito el 3, Superboni, cotiza a 1.70, segundo, favorito al número 1, Nini Berto, con un dividendo de 1.93 y 1, Superboni, Nini Berto, favoritos para esta primera carrera. O sea, decíamos que de cara a la apuesta Quintube Plus, ya saben, cuando hay un retirado, pues su opción pasa a ser defendida por el número anterior. En este caso, hay dos retirados, no corren el 2 y el 4. Bueno, si gana el 1, Nini Berto, pues premia al 1 y al 2. Si gana el 3, Superboni, premia al 3 y al 4, que es el que no corre. O sea, que los que lleven al 4, que vayan con el 3, y el que lleve al 2, tienen que ir con el 1. Ahí tenemos a Superboni, favorito en taquillas. Todavía falta de que se dice la bandera azul. Últimos instantes, apenas un minuto o dos, para que le comienzo esta primera carrera. Recordemos, carrera para Amazonas y en tema para jokies, para jiletes no profesionales, para Amateurs. Y es curioso porque de los tres, dos de ellos, solamente han corrido en una ocasión. Tanto Rubén Maroto, que montará el Nini Berto, como Pablo Laborde, que montará el Superboni. Y no ganaron. Sí, en el número 5 de extrañeza, montado por la Amazona, Rocío González. Que ya es una Amazona experta, consagrada, y que monta muy bien. Ahí tenemos, precisamente, ese número 5, la chaquetilla azul, con la monta de Rocío González. La más veterana y experta de los tres que van a participar. Esa es la chaquetilla amarilla, cuadros negros de la cuadra cruceña. La monta de Pablo Laborde, y ahí está Rubén Maroto. Solamente ha montado, ha competido en una ocasión. Y hoy su segunda experiencia, es hijo de Juan Luis Maroto, uno de nuestros mejores preparadores. Y nieto, a su vez, de Luis Maroto, extraordinario preparador histórico. Ahora ya escuchamos la señal, seiza la bandera azul, se está izando ya a los participantes a las órdenes en el juez de salida. Y como son poquitos, son tres. Pues vamos, en breve, ya se va a dar la alargada. En el cajón uno, entrará el número uno de Lini Berto. En el número dos, entrará el número cinco de Extrañez. Ahí tenemos la bandera azul arriba. Pablo Laborde, jovencísimo. Tiene 14 años y 10 meses. Con 14 añitos. Y ya montando, lo puede hacer como amateur, no como profesional. Las leyes dicen que para debutar como profesional, como aprendiz, hay que tener 16 años. Pero sí se hace como amateur, como Yentemann, lo puede hacer dos años antes. Tiene un pimpito, es 14. Bueno, es el caso de Pablo Laborde. Ahí tenemos a Rubén Maroto, que se sujeta para entrar en cajones. Lo hace sin problemas. Monta uno de los caballos más experimentados del hipódromo, Lini Berto. Con ocho años de edad, 45 carreras y 11 victorias. Es de los caballos que más... O sea, con número de victorias que más ha conseguido desde la reapertura del hipódromo de la Zarzo de la Madrid. Ya están los tres dentro. Y los tres fuera. Se da la salida a la primera carrera al premio Cuadra. Audele, 1.600 metros con tres participantes únicamente. Recordemos que eran cinco, pero no corren números dos y cuatro. Si lo hacen uno, tres, cinco. Se pone en punta el número cinco de Extrañeza. Extrañeza en primera posición. Segundo el número tres, Superboni. En tercer lugar el número uno de Lini Berto. Se va Extrañeza. Le cuesta seguir. No le coge la grupa el número tres, Superboni. Pasa atrás, tranquilito. Galopa el número uno de Lini Berto. Están ya, gira en la primera curva. Están en la recta de contrameta, en la recta del río Monzanares. Rocío González que pega el tirón. La Yoki y la Amazonas en este caso más experta que ellos. El resto solamente ha corrido en una ocasión. Se lo está poniendo muy difícil. Ha dicho, si queréis ganar vais a tener que sacar lo mejor de vosotros. Y sois inexpertos. Al frente Rocío González. Gol Extrañeza. Primera posición para el número cinco, Extrañeza. Segundo el tres, Superboni. Tercero al número uno, Lini Berto. Ahora pega un respiro. Van a entrar en la curva del pardo. Lo hace, le da un respiro el Rocío González. Al número cinco, Extrañeza. Primero Extrañeza. Tres cubos por detrás. Viene el número tres, Superboni. Ahora comienza a progresar el número uno del Lini Berto. Con tranquilidad. Se toma Extrañeza hasta la mitad del curva del pardo. En breve van a desembocar en la recta final. Donde llegan en estos momentos. Recta final. Últimos 500 metros para los tres participantes. Extrañeza que se queda. Pasa al frente Superboni. Primero el número tres, Superboni. Extrañeza que no sigue. Quiere rematar por fuera el número uno del Lini Berto. Primero Extrañeza. Segundo Lini Berto. Extrañeza. Primero Superboni. Superboni por el centro de la pista. Primero Superboni. Último 250 metros. Primero Superboni. Segundo Lini Berto. Superboni. Mira para atrás. Va a ganar. Último 150 metros. Primero Superboni. Segundo Lini Berto ya lo celebra. Bueno, bueno. Casi se da un susto. Primero Superboni. Demasiada confianza para ser inexperto. Primero Superboni. Gana el número tres, Superboni. Segundo el número uno, Lini Berto. En tercera posición. Todavía no ha llegado. Goce ahora el número cinco. Extrañeza. Ganó el número tres, Superboni. Con la monta de Pablo Laborre. Jovencísimo. Genteman. Con 14 años. 14 años y 10 meses. Es que consigue su primera... ...una vez que montaba en su segunda experiencia. Su primera victoria. Victoria para el número tres, Superboni. Victoria para Pablo Laborre. Victoria para el preparador Jesús López y la cuadra cruceña. Propiedad de Fernando Goyeneche. También un histórico de la familia Goyeneche. En las carreras de caballos en el turf. Ahí tenemos la repetición. Extrañeza. De inicio puso muy cara la carrera, pero a mitad de curva ya se desinfló totalmente. Ahí tenemos el momento en el que, por celebrarlo, casi casi está a punto de caerse. Ahí tenemos a Pablo Laborre. Exceso de confianza. Sobre todo cuando se es todavía un novato. Pero bueno, lo ha echado muy bien. Lo que no pudo el frenar ese ímpetu. Se le puede entender y se le perdona. Por supuesto que sí. Su primera victoria lo ha acelerado por todo lo alto. Incluso antes de tiempo, pero cualquiera le paraba la alegría. Era imposible frenar. Enhorabuena a Pablo Laborre. A la familia Goyeneche por la victoria de esta primera carrera. El premio cuadrado dele que hay que apuntar para la Quintupe Plus. Ganó el número 3, Superboni, con la monta de Pablo Laborre. Bueno, como no corría el 4, pues también premia al 3 y al 4. Quien llevase al 4, que sepa que también ha acertado su boleto. Está acertado. La victoria del 3 premia a 3 y 4. Repetición de nuevo de esa toma frontal. Donde mira para atrás. Se ve confiado. Ve que no vienen. Sabe que va a ganar. Repite mirada hacia atrás. No hay nadie. Dice lo cerebro, lo cerebro. Levantó el brazo. Lo hizo una segunda vez. Hizo muy seguro de sí mismo. Desde luego que sí. Enhorabuena. Jovencísimo. Yo creo que hace, bueno, muchísimos años. Más de 8 o 9 años que no gana en España alguien solo con 14 años. Repetimos que para ser profesional, para ser jockey, se puede empezar como jockey a la edad de 16 años. He desaprendido todavía. Pero para hacerlo de amateur como Genteman, como es el caso, se permite dos años antes. Con 14 años. Bueno, pues con 14 años y 10 meses consigue la victoria Pablo Laborde. Su primer triunfo. Y este es el orden provisional de llegada de la primera carrera del premio cuadra a Udele. Ganó el número 3, Superboni, con la monta de Pablo Laborde. Segundo fue el número 1, Lini Berto, con Rubén Maroto. En tercera posición, lejos, hubo que esperar a la llegada del número 5, Extrañeza, con la monta de la Amazona, Rocío González. Ahí tenemos a Pablo Laborde, sonriente, que regresa. Ganador. Su primera victoria. Para él va a ser inolvidable. Ahí regalando las gafas al público, la afición. Está entregadísimo, claro que sí. Hoy es su día de gloria. Ahí tenemos Carayasí. Llega al recinto. Al recinto de ganadores. Donde está nuestra compañera, Ana Chavarrías, que la saludamos. Ana, bueno, victoria de un chaval, de un chavalín. Bueno, qué emoción, Javier. La verdad es que lo estamos viviendo así, ¿eh? Me recuerda mucho, y no es por nada yo lo digo también, a cuando mi hermano debutó también con 14 añitos. Es una ilusión tremenda. Daros cuenta que estaba hablando ahora mismo con el propietario de Superboni y nos estaba diciendo es que este chaval viene todos los días, se levanta a las 5 de la mañana y viene primero a montar, luego se va a estudiar. ¿Os podéis imaginar la emoción que tiene que tener ahora mismo, no? Así se lo hemos visto en la pista. Es verdad que el caballo ha hecho un buen recorrido. Bueno, también ha cogido el momento justo, se ha puesto delante y le han sobrado muchos cuerpos de ventaja con el segundo perseguidor, con lo cual el caballo lo ha hecho muy bien. Pero sin duda quizás la novedad de hoy, la emotividad, va a ser para él. Vemos ahí también a Jesús López. Hombre, y los aplausos de todos los amigos. Y al padre del chaval, ¿eh? El padre. Gracias. Y a Jesús López. Y a Jesús López. ¡Gracias! Gracias por ver el video